Hola queridos amigos, les saluda desde Loja tu grupo Sociedad Mayonata, los invitamos a disfrutar de los mejores carnavales Catamayo 2005, el día lunes 16 de febrero a partir de las 14 horas en el complejo recreacional Guayabal, los esperamos. Lunes 16 de febrero, 2015, 14 horas, los mejores carnavales de tu vida están en Catamayo, la ciudad del eterno sol, una invitación del GAT municipal de Catamayo.